No sé si conocéis a Jandro. Jandro es un policía, creo que es policía nacional, yo le sigo por YouTube y me molan sus vídeos, me encanta. Es un tío flipante, aunque no esté de acuerdo con ellos o con todo lo que dicen muchas veces. De hecho, yo la primera vez que vi sus vídeos en YouTube dije, este hombre, policía, digo, este es de derecha, derecha, extrema derecha. Y te lo dice uno, que yo soy votante de Vox, pero me considero de izquierdas. Siendo votante de Vox, yo me considero de izquierdas, viendo lo que dice Jandro en varios de sus vídeos. Y hoy voy a atreverme a explicar, no a refutar ni a rebatir, de hecho he hecho varios vídeos. Yo he hecho dos vídeos sobre la policía. Uno, dando la razón a los policías nacionales, a los sercheinas y he hecho otros criticando actuaciones policiales como la patada en la puerta para entrar en un domicilio donde, de Airbnb, este es el vídeo que critiqué a Marlaska. Sí, grande Marlaska, ministro de Interior, gobierno de España y juez, que esto tiene bemoles, porque que un ministro no sepa de leyes, bueno, es normal, pero que un juez que ha entrado a ministro no sepa de leyes, dices, oh Dios, gobierno de España. Bueno, pues Jandro, estamos hartos de leyes ilegales. Tú también estás harto de las leyes que no te gustan. Bueno, y estamos todos en contra de la ley Mordaza, porque la ley Mordaza ha legitimado al PP y a la policía hacer cosas que a nosotros nos parecen ilegales. De hecho, yo alguna vez he tenido algún no movidón, pero sí me ha dicho un policía oye, que no me puedes grabar. Dije, yo sí te puedo grabar. Y te lo hablo en el ejercicio de mi trabajo como periodista, pues en una intervención policial. Yo estaba en mitad de una calle grabando no sé qué. ¿Pasa un coche policía o pasa un vecino? Porque me estaba comentando, por ejemplo, había unos vertidos en mitad de la calle y habían hecho una denuncia ciudadana. Y claro, pues yo estaba entrevistando al ciudadano y pasa la policía, para la policía y dice, no me estarás grabando. Y dije, sales en la imagen no haberte puesto ahí. Bueno, he tenido que difuminar caras de agentes que se me han colado en las imágenes, pero yo... Y vamos hoy al tema de tu vídeo. Tenemos una intervención que viene más asociada a la AVE Ascorpus, que es uno de nuestros últimos vídeos. Sois muy grandes canales así. Hay que llevar la cercanía al ciudadano desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Explicamos pues. Hay un real decreto, que es el 21 barra 2020, que te dice que tienes que llevar mascarilla porque estamos en estado de alarma. Es un real decreto de mierda que no nos gusta a ninguno. Tampoco le gusta a la policía. A mí, personalmente, me parece una puta mierda. Y de hecho, cuando te vas a correr o lo que sea, ahoga mucho. Lo odio a muerte. Pero resulta que el gobierno lo ha impuesto. Y tú no eres especial, Jorge. Que por cierto, un saludo, Jorge. Yo soy Jandro. Ya que te has presentado, me presento yo también. Y no será que en vez de acosarte, te están intentando identificar porque no llevas mascarilla. Y hace yo un vídeo sobre esto, criticando a la gente que ha venido de otros países del extranjero, inmigrantes, que criticaban, que chillaban a los policías desde las ventanas de su edificio. O sea, yo que criticaba que os critiquen. Bien. Hoy, aquí me pongo una medalla. Aquí estoy contigo. Pero, sin embargo, vamos a reconocer que las leyes, esto de tener que ir todos con el DNI en la boca, pues no. Y que sí, que tenemos obligación de llevarlo y tenemos que identificarnos ya. Pero imagínate que estoy en una playa nudista, o que no llevo el DNI. Ah, sí. Me llevas a comisaría y me detienes hasta que venga alguien a identificarme. Bueno, yo sé, no, iba a decir, todo el mundo sabemos que las leyes están hechas a favor del policía. Bueno, hemos visto que en este caso del piso, el polémico en el que entran, porque en teoría al principio les ha dado autorización una de la casa, y luego cuando se quieren, se niegan a identificar, se le dicen, no, yo no te he dado autorización para que entres en domicilio, aunque estaban haciendo ahí una fiesta, presuntamente, hay que decir siempre presuntamente, porque si no decimos presuntamente, la cagamos. Fíjate lo que le pasó a la Teresa Campos, porque no dijo presuntamente, no se lo habían escrito, porque la señora hasta repetía lo que le escribían en redacción, y la llevaron a un juicio por testigo, por eso, por no haber dicho presuntamente en televisión. Casi se le cae el pelo. Bueno, identificarnos. Todo el mundo, y ahora voy a hablar como ciudadano normal, yo cuando voy por la calle, de repente, me ha pasado, me ha pasado con un policía. Identifíquese. Y cuando un ciudadano normal le va, le quiere, a la gente de la ley, policía, le requiere la identificación, ¿por qué la gente no se identifica? Por miedo. A ver, no es que queramos desacatar, incumplir, atentar contra la autoridad. No, Jander, no. El 90%, pues sí, hay algún kinky, ¿no? De la gente tiene miedo a la policía. Pues, ¿por qué? Pues porque a la policía nos multa. Esta mala imagen de la policía nos la da el gobierno de España, policía y guardia civil. Yo cuando veo a un agente de la guardia civil en la carretera, dije, hostias, cuidado, no te vayan a parar porque te multan. ¿Has hecho algo mal? No, pero por si acaso. Porque todo el mundo, bueno, en todo el mundo no, pero muchos sabemos que si un agente de la ley te quiere multar, te quiere multar y te multa. Además, como tú bien sabes, hay muchas leyes que los ciudadanos desconocemos, a las que os agarráis los policías y si nos queréis multar, nos podéis multar. Bueno, identifíquese. Y claro, el ciudadano, ¿qué piensa? Joder, ¿qué habré hecho y me va a multar? Y aquí te voy a refutar, Alejandro. Te voy a quitar la razón porque a mí me ha pasado, por el tema de la mascarilla, iba yo tranquilamente de ver las luces de Navidad en mitad de la Plaza Mayor, había parado a 50 metros, como mucho, de noche, león, frío, una helada de la ostra. Yo no puedo llevar mascarilla, bueno, la llevo, pero me dan ataques de ansiedad, tengo excepción médica, te lo advierto. O sea, te lo advierto no, te estoy avisando, es que ya, a veces hablamos mal. Yo hablo mal, a veces confundo palabras. Bueno, yo tengo excepción médica y, pues como no puedo llevar la mascarilla porque me agobia, me asfixia y tengo ya, por eso, la excepción médica para no llevarla, voy a sitios donde no hay gente. O sea, salgo a la calle cuando no hay gente. León, pues dije, 8 de la noche, frío de invierno, está cayendo la helada, dije, voy a ver las luces de Navidad. Y ya parqué cerca de la plaza, que hay un parking, y 50 metros, eh, no habrá más. No había nadie, porque claro, estaba puto invierno, una helada de estas, de la... Pero a mí me apetecieron las luces. Me apedé el coche, fui a ver las luces de Navidad de la plaza, y en esto que me dirigía yo a mi vehículo, calle vacía, calle desierta, de repente viene un coche patrulla de la Guardia Civil y me ve sin mascarillas. Y me dice, oh... Y le dije, no, no me hace falta. Bueno, yo al principio les dije, sí, porque como soy periodista y llevo el periódico local y me han invitado a tomar el cóctel, el vino español, el día del Pilar, dije, me conocen. Y le saludé. Y cuando de repente el coche patrulla para y la gente hace a mí, y yo me acojoné, y dije, ¿a dónde viene este? Y digo, no te acerques que hay un virus. Dije, dos metros, dos metros. Bueno, en esto ya estaba yo, al lado de mi coche, en el parking, en la calle, y me dice, identifíquese. No, primero me dijo lo de la mascarilla. Y le dije, yo no tengo por qué llevar la mascarilla, además ha visto usted hace de noche, es que en la calle vacía no hay nadie. Ley, o sea, aquí te voy a echar en cara, hombre. Con respeto y cariño. Los policías ya sé que acatáis leyes. Pero acatar leyes que pueden ser no ilegales, que algunas lo son, porque opino lo mismo que tú sobre algunas cosas que dice un abogado contra la demagogia en sus vídeos. Que él coge una sentencia que la que le beneficie y tal. Vale. Pero hay que reconocerlo que hay algunas leyes, normas, etcétera, que están mal hechas. Que sí, que tú tienes que cumplir. Pero ahí está la ética tuya como policía y como agente de la ley. Tú tienes que cumplir una ley que no es ética, que no es legal. Porque el toque queda, mira, en Castilla y León, agentes, compañeros tuyos, y te lo digo yo porque como estoy en un periódico, me pasan información, subdelegación de gobierno. Y la subdelegación de gobierno primero dijo, vamos a cumplir la ley del gobierno de España. Policía nacional, policía, guardia civil, cumpliendo la ley de quién? Del gobierno de España. ¿Cuál era la ley? Toque de queda a las 10 de la noche. ¿Cuál era la ley que puso IGEA ilegal? Adelantar el toque de queda dos horas antes. Entonces, al principio, los agentes dijeron, no, no vamos a multar. Porque el toque de queda hay que hacer caso al gobierno de. Luego esto, sabes que se llevó al Tribunal Superior de Justicia y ya no, lo denunció IGA, el ministro de Sanidad, le dijo a la Junta de Castilla y León que ellos no podían legislar, suponiendo que el toque de queda sea legal, que yo también esto me planteo que es inconstitucional. Y bueno, yo, Gisbert y varios abogados, sigo a Preico, sigo al abogado contra la demagoge, sigo a Gisbert, es un jurista. Vamos a ver, esto también la ley depende de cómo las mires. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Dicen que estamos en un estado de excepción encubierto con un estado de alarma y también dicen que el estado de alarma no se podía prorrogar más de 15 días y se prorrogó 6 meses. También Francisco Igea o Mañueco no podían declarar el toque de queda en Castilla y León a las 8 de la tarde, sino a las 10 de la noche, según la legislación del gobierno de España. Pero lo declararon a las 8. Y entonces multaron a quien salió, tus compañeros, a quien salió a la calle y le vieron a las 8 y 5, todas esas propuestas para la sanción me imagino que luego quedarían en agua de borrajas que serían ilegales. Pero claro, el trauma que le causas a la gente. Tú vas por la... ¿Que no te dejen salir? Pues te están violando la libertad de reunión, la libertad de circulación, te están violando, derechos humanos. Que sí, que está basado en un estado de alarma. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el virus sale a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, que todo el mundo convertimos. El botillón, pero el botillón, las fiestas estas ilegales, no es violar la libertad de reunión. Ah, sí, pero se ampara en un estado de excepción, un decreto de ley. Ya, pero ¿es legal ese decreto de ley? ¿Se puede hacer, se pueden violar derechos y libertades fundamentales con la excusa de que hay un virus y una pandemia? Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, me puedan decir, mantengo una distancia de seguridad o vamos a confinar perimentalmente una ciudad donde hay mucha incidencia. Pero confinar una región con otra región sin tener en cuenta la incidencia, pues oye, se han permitido venir a extranjeros y se ha permitido la movilidad, en el espacio Schengen, PCR o no. Si hay que pedir PCR, pues se pide PCR. A mí no me han dejado ir a Tantabria. ¿Por qué? Pues porque, y sin embargo, podía venir el francés, el inglés y el alemán. ¡No! O sea, que la ley, hecha la ley, hecha la trampa, se dice... ¿Quién hace las leyes? Sí. ¿Vosotros acatáis las leyes? Sí. Pero un policía... ¿Tiene moralidad? Sí. Claro, estáis entre acatar una ley que puede ser injusta e inconstitucional, o desacatar una orden. Y claro, yo comprendo el conflicto al que os enfrentáis muchos policías. Y también comprendo que los ciudadanos no se entienden. Pero lo que tenéis que hacer, y ya para terminar, es pensar que no todos los ciudadanos son delincuentes. Y de hecho, muchas veces, vosotros sabéis dónde están los delincuentes y no vais. ¿Por qué no vais a dónde están los delincuentes? Porque os da miedo. Y es mejor ponerle una multa a un ciudadano que pasa por la calle y carné, y no me identifico, y le perseguís y le detenéis, ¿entrad en la cañada real? O sea, ¿sabéis dónde están todos los barrios chavolistas donde hay narcotráfico? ¿Sabéis? ¿Por qué no entráis? Ah. ¿Tenéis miedo? Ya. Yo tampoco, igual tampoco, yo si fuera policía tampoco me la jugaría. Pues por mil euros al mes, entrar en un sitio donde me pueden matar. Ya, pero luego también tiene esas asociaciones de guardas civiles que se quejaban, y que se pusieron la denuncia de que hay que cumplir un no sé qué de sanciones al mes, y paro, ¿y a quién paras? ¿Al maleante o al ciudadano que no te va a poner reparo? O que no se haga. A mí me detuvieron ilegalmente una vez. Esto lo he contado en mi libro. Quien quiera leer mi libro, que lo compre. Yo fui detenido ilegalmente por una policía, en este caso la autonómica vasca, y volvamos a lo de la documentación. Te piden la documentación y la gente no es que no quiera dar la documentación. Es que sabe que si se identifica, le vais a poner una multa. Entonces la gente no se quiere identificar, no porque quiera desacatar a la autoridad, sino porque tiene miedo a que le multes. Ya, y que la gente no sabe que lo otro es más gordo que esto. Ya, y cae, y pica, y el Estado cobra, y quién paga, el ciudadano. Y vosotros que quedáis mal, por cierto. Que vosotros quedáis mal ante los ciudadanos, ¿qué imagen tiene la policía y la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil igual en Terano, la de tráfico. Más que, pues que están para multar. Y yo tengo mucho, mira, de hecho, al cuerpo que más respeto y estimo es a la Policía Nacional. Pues ¿por qué? Porque igual no me han multado. Porque como vivo en zona rural, el conflicto que he tenido más ha sido con, claro, a la gente que tienes de proximidad, al que tienes más cerca. Yo he llamado fiesta ilegal. Ruido, cuatro de la madrugada. Un bar aquí, antes de la pandemia. Y que, no vamos, o no fueron. Y la fiesta toda la noche. Yo no sé, dices, coño, para una vez que necesito que venga la Guardia Civil, no vienen. Y, sin embargo, el día aquel de las luces de Navidad, que estaba yo solo en la calle, ¿por qué es ilegal? Esto si tuviera los agentes, todo el mundo sentido común, diría, un hombre va por la calle paseando tranquilamente, no pasa nada. No iba corriendo, no había huido, no había hecho un robo, ni un tirón, ni, o sea, iba. Además, si llevaba la mascarilla en la mano, siempre la suelo llevar por si acaso. Oye, igual aparecía alguna otra persona y me la tenía que poner. A ninguna gente se le ocurrió, dice, pues igual, excepción médica. Que si venga uno fumando, comiendo pipas, igual no pasa nada. Pero, oye, iba yo solo, me persiguió, te propongo para la sanción. Y dije, proponme. Y me propuso. Claro, a mí el trauma que me creó, que me propusieran para la sanción, le dije, yo tengo excepción médica. Además, le enseñé, además, aquí la Junta de Castilla y León creó un formulario, declaración civil responsable, no sé qué, se lo entregue y he cumplimentado a la gente. Que, de hecho, de ahí cogió mis datos, que podía haber leído, excepción de uso de la mascarilla. Me imagino que los agentes de la policía sabéis leer. Y ponía, excepción, uso mascarilla. Autismo, asperger, T1, ataques de ansiedad. Y me dice la gente, no, yo es que no soy médico, no lo puedo saber, enséñame el certificado médico. Y le dije, a ver, yo llevo este papel porque a mí me ha dicho la Junta de Castilla y León, médicos y demás, y con este papel no necesito llevar el certificado médico. A partir de entonces llevo el certificado médico fotocopiado. Bueno, Alejandro, un abrazo. Me encantan tus vídeos. Comparta o no tu opinión siempre. Porque hay veces que... No siempre comparto tu opinión. Hay veces que... Pero bueno, te entiendo. Y me parece muy bien lo que dices. Pero yo os robaría a los policiales que tuvierais un poco más de empatía con el ciudadano. Y que no os voy a pedir el lema de Estados Unidos, servir y proteger, pero estaría bien que la Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, Guardia Civil, todo por la patria, pero ¿por qué no cambiar el lema? Ayudar, servir y proteger al ciudadano. Que sí que hay veces que os encontráis unos... Si el de la katana, el otro, conflictos, ¿no? Pero yo creo que si una persona va sin mascarilla y mantiene la distancia de seguridad, que sí, ya lo dice la ley, pero ¿quién ha hecho las leyes? Políticos incompetentes. Ya sé que no tienes culpa de que los políticos sean... y que hagan cosas mal. Pero está visto, y tú lo has analizado, que hay leyes que perjudican a la policía y leyes que perjudican al ciudadano. Y esto de llevar el DNI, mucha gente... ¿Podíais tratar de decirle... Mire, caballero o señora, si usted no se identifica, la sanción va a ser más grave. En vez de ser falta administrativa, esto va a ser delito... Yo no sé. Esto lo explicas tú mejor que yo porque entiendes más. Yo de leyes, derecho para periodismo y era una asignatura. Para ver qué podemos publicar, qué no, y a veces esto va cambiando. Bueno, le puedes hablar. Ya sé que hay ciudadanos que no entran en razón, pero hay ciudadanos que sí. Y hay ciudadanos a los que les asustáis. Y hay ciudadanos que si les piden la documentación, piensan que les vais a proponer para sanción. Y claro, la gente no quiere ser multada. Menos por cosas absurdas cuando no... Joder, estás viendo todo el día que están robando ahí en la esquina. Hay un carterista y el del metro roba por la mañana, le coge y vuelve a estar por la tarde robando. Y dices, coño, a este no le pasa nada. Un tío, un ocupa, pega una pata a la puerta, allanamiento de morada. Bueno, esto ya sé que las leyes están hechas así, y se instala a vivir en un piso y no podéis echarle. Y claro, el ciudadano al final piensa, pero aquí estáis, ¿para protegerme a mí o para multarme? Coño, estás tú tumbado en la playa y ves desembarcar una narcolanza con fardos de droga, hachís y tal, a plena luz del día, en el sur de España. Y bueno, ahí piensas, dices, bueno, la policía no tiene medios. Y luego ves a un pobre hombre que le persiguen dos agentes en la calle porque no lleva la mascarilla y dices, joder, ¿qué estamos? ¿ayudar al ciudadano o a multar? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Y no sé, igual que tú informas y propones a la gente otra manera de actuar, a los ciudadanos, que está muy bien lo que haces, te voy a proponer yo una y esta se la propuse también a Policía Nacional a través de Twitter. ¿Por qué los agentes de policía cuando entráis a los ciudadanos, sobre todo, no sé, por ejemplo, en qué entráis alguien que va por mitad de la calle manteniendo la distancia de seguridad, vamos a decir que va manteniendo dos metros esquivando a toda la gente? Que se puede dar el caso no, la rambía de Madrid igual no. ¿Por qué no le preguntáis en vez de decirle identifíquese? Vamos a proponerle para sanción. ¿Por qué no se os ocurre preguntarle? Caballero, señora, ¿tiene alguna excepción médica para no usar bien la mascarilla? Y entonces igual el ciudadano diría, uy, perdón, agente, que se me ha olvidado, o igual tal, o sí, mira, tengo una excepción médica de tal tipo y me lo puedo justificar, desde ya el parte, el tal, en fin, sí, ya sé, la labor, es que la policía estáis en medio y os dan, os tenéis por todos los lados, pero claro, al ciudadano nos es muy difícil confiar en un agente, en una gente, no, en una gente, que también pudo ser junto, cuando piensas que está ahí para multarte en vez de para protegerte y para ayudarte, y ahí hay agentes, a mí me han pasado cerca, rodando, guardes civiles que van a multar, o sea, que una cosa es que estoy haciendo una infracción o tal, pero otras, sí, yo voy esquilando a todo el mundo, cuando salgo de casa, que no salgo casi, casi, casi nunca de casa y mucho menos a sitios poblados. Bueno, Gendro, es lo que te decía, un abrazo y a ver si logramos que policía y ciudadano nos llevemos mejor. Es difícil confiar en vosotros, porque claro, cuando tienes que confiar en alguien que te puede sancionar, esa persona a la que tienes que pedir ayuda, pues me roban, te da miedo porque dices, concho, que llevo esto mal, a ver si me multan por lo otro y... Muy buenos días.